En Madrid es ahora la Supercopa, luego la Liga, la Champions y la Copa también, no sé cuándo se va a la final de la Copa, pero yo creo que queremos ganar títulos y yo también tengo ganas de hacer historia en el Madrid y ganar títulos y hay que ir a por todos. Yo ya gané la Liga, entonces ahora mismo me haría un poquito más de ilusión ganar una Champions, pero al final yo creo que ganar una Liga con el Madrid también es súper bonita y bueno, aunque la Champions para mí aún es una poquita cosa que ahí quiero ganar, pero bueno, poco.